Música Música No, 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 no. No, 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 no. Esto que has hecho conmigo, esto que has hecho conmigo. ¡Ale, lo juro! 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 ¡Dios te va a mandar un castigo! ¡Ale! Desde que te piste de la vela mía No tengo en mi vida Ni luna de ría Me estoy sufriendo tanto Que por poco, por poco, una vela Yo me estoy apagando A Dios le pido Que vuelvas a mi bebé ¡Ale! ¡Ale, lo juro! ¡Ale, lo juro! ¡Ale! ¡Ole! 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 Ese gitano, eso es gitano, ¿eh? Es loco, ese gitano, eso, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué bien, tío! ¡Eso es Sevilla, su tío! ¡Sevilla! ¡Ole! Dios bendiga, que os quiero mucho, además de que estoy gozando. ¡Ole! ¡Ole! ¡No hay que vos aguantes! Hola, Titi. A ver, ¿está tu tono, tío? ¿Está tu melodía? Venga, lo que creáis, ¿cuál? Claro, pero vamos a pasar otra vez. A ver, como el coche se cayó por aquí. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa hasta adentro? ¿Qué pasa hasta adentro? Whiskey. ¿Gardosio? Tiene por ahí. ya morena de reposo morena del descanso mira que estoy cantando por ti y la lagrima viva morena de los largos morena de las luces y partidas por yo más varo que nunca la tengo sin ti y no me llevo en el alma bien que la venía para vivir la mujer que tanto quise que tanto quise se me marchó de mi vida por lo que me está pasando por qué no te voy yo no vi que me fueron a engañar si no te mueves lo pa' ti bueno señores suena mi guitarra